En primer lugar, nos va a hablar el doctor Ramón Cabrera Freira, que es coordinador de la Unidad del Dolor y Espasticidad de la Clínica Rubev, sobre nuevas tecnologías en plasticidad cerebral. Muchas gracias. 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 veya y la Universidad de Heidenbrecht en Alemania, facilitando el estudio de redes neuronales y circuitos con interpretación de psicopatología y comportamientos disfuncionales y su conectividad anómala, dando paso a la respuesta de plasticidad cerebral obtenidas actuales y futuras de neurorehabilitación estimulativa. La REAC, que es la tecnología que vamos a hablar hoy, como una tecnología de neurorehabilitación de ultísima generación, cuenta con un breve estímulo radioeléctrico que da lugar a una interacción con el organismo y produce un gradiente radioeléctrico generador de flujo iónico, transmitido que mejoran la capacidad de la célula nerviosa y su excitabilidad, y se transforma en un impulso nervioso. De esta manera, induce una progresiva y estable y positiva reorganización de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central. La tecnología REAC, con sus tratamientos específicos en el campo de la neurología, es una nueva técnica terapéutica diseñada para optimizar el tratamiento y la evolución de los trastornos neurológicos. La técnica es no invasiva, produce técnicas de neuromodulación cerebral, de hecho la tecnología REAC tiene protocolos específicos y destinados a lograr una optimización progresiva de las funciones neurológicas, físicas y psíquicas. Vamos a hablar de su mecanismo de acción. El equipo genera un campo magnético en el medio ambiente, alrededor del paciente. Interacciona con el campo magnético del paciente, cerrando el circuito con la sonda de aplicación. Esta es la sonda, se crea el campo alrededor del paciente en la primera actividad y de segunda interacciona los dos campos magnéticos, cerrando el circuito a través del pabellón auditivo como centro receptivo más permeable del cerebro. Las indicaciones en la neuromodulación, trastornos del equilibrio, trastornos neuropsíquicos y motores, rehabilitación post-sictus, rehabilitación neurológica, optimización del movimiento, radículo neuropatías y radículo miropatías. De los protocolos de activación, la primera aplicación diagnóstica ONP, neuropostural, verifica de forma inmediata la respuesta del paciente a la terapia. Se pueden apreciar cambios en las 72 horas siguientes a su aplicación. Si no se tiene una respuesta neurofuncional, no iniciamos la terapia. El segundo aplicación, ONPF, neuropsíquico-física y siguientes, consta de un total de 18 sesiones en su primera fase durante la terapia. Se realizan evaluaciones neurofuncionales de seguimiento de los resultados según protocolos. Transcurrido entre 3 y 6 semanas y entre 3 y 6 meses después de la patología, se realiza una valoración neurofuncional. Evaluando los cambios obtenidos en el periodo, se indicará repetir el ciclo terapéutico entre 6 y 18 sesiones. Con el fin de conseguir resultados estables y residuales, se repite el ciclo completo con 18 sesiones una vez al año. De las aplicaciones, la ONPF como tratamiento de continuidad, después de la ONP como tratamiento test diagnóstico de verificación de los resultados, se aplica a través del pabellón auricular como vía más permeable del sistema nervioso central. Esta es la aplicación de la ONPF a través del pabellón. La actividad tisular se coloca en la superficie de la zona afectada, se coloca un papel de aluminio desionizado, se colocan los electrodos y es una terapia que dura aproximadamente 10 minutos, con la aplicación de 10,5 gigaherzios con 40 milivolt. La característica técnica es una terapia no ionizante de baja frecuencia de emisión, transmitiendo dos, aplicando emisiones de 2,4 gigaherzios, con una potencia de 20 milivolt y de 10,5 gigaherzios en potencia de 4 milivolt. Cumple con una patente mundial, normativa Organización de la Mundial de la Salud en el 1999, 519 de la CEA, un real decreto español del 10 del 66 del 2001 del 28 de septiembre. En la metodología que control que usamos en los tres años que llevamos con la terapia en España, trabajamos con una evaluación neurológica inicial, la, diríamos, la del neurólogo que trata al paciente, y pedimos siempre una resonancia cerebral previa, que no tenga más de un año de haberse realizado, un estudio cinético y cinemático, y grupos de control con radiofrecuencia funcionales. Usamos un EVA, una escala analógica para los pacientes con dolor, radiculopatías, neuropatías, y otras escalas que no hemos hablado aquí, los pacientes con espasticidad, usamos la escala de PEN y la escala de AFWER, para medir la evaluación de los trastornos neuropáticos. Tenemos incluido para el año próximo, ya para enero, un grupo de pacientes de control, ya con la nueva tecnología, con la magneto-elestoencefalografía, que en realidad es una tecnología que se viene aplicando ya en el CTEB de la Universidad Politécnica de Madrid, con resultados realmente evidenciadores de que las tecnologías de neurorehabilitación estimulativa serán y son en el futuro una de las respuestas más importantes en la modificación de síntomas de determinados trastornos. Hemos elaborado un software de sistemas de evaluación de la marcha con un grupo de la Universidad de Málaga, el grupo Bruybrain, para evaluar de una forma, diríamos, rápida y sencilla valores importantes del cambio que se produce antes de la aplicación y después de la aplicación. De los resultados, no vamos a hablar de todos los resultados que hemos obtenido, porque realmente muchos de ellos se encuentran todavía en trabajos de evaluación, tanto cinéticos como cinemáticos. Vamos a hablar de algunos de los pacientes que hemos recogido. Este es una paciente de 67 años de edad con un diagnóstico de ataxia espirocerebrosa tipo 2, con un estadio importante en trastornos de la marcha y del equilibrio. Esto es una evaluación antes de realizar el test o NP. que es la, como veréis, es una paciente que tiene muchísimas dificultades de trastornos de la marcha por su patología de base y necesita, bueno, pues, ayuda constantemente en su domicilio para poderse morir. Bueno, esta es la, diríamos, la respuesta inmediata, diríamos unos 20 o 30 minutos después de haber realizado la terapia, con una estabilidad bastante óptima de la marcha. que, bueno, que muestra uno de los resultados, diríamos, en una patología como esta, de resultados bastante inciertos en otras terapias y algunas. Esta es otra paciente, una paciente de 48 años de edad con un diagnóstico bastante incierto de fibromialgia, que inclusive se encuentra en estudio con otros grupos, porque no nos queda claro el diagnóstico inicial que en su día le dieron a la paciente. Esta es la marcha que tiene la paciente normalmente dentro de su domicilio para moverse dentro de su casa. Como veremos, muestra con su brazo la respuesta que tiene para poderse mover. Y esta es la respuesta obtenida a los 30 minutos de realizar la ONP o terapia, diríamos, primaria para hacer una evaluación de inicio del resto de la terapia. Lleva 7, 8 años con el diagnóstico de fibromialgia. Sabemos que hay más cosas, por supuesto. Esto fue una escala de evaluación analógica que hicimos en cinco grupos de pacientes. Un grupo de pacientes con relación a Lleva antes de la terapia y después de terminar el ciclo de 18 sesiones. Un grupo de pacientes con dolor lumbar normal sin ningún cambio morfológico de su estructura funcional. Un grupo de pacientes de dolor con discopatías contenidas. Un grupo de pacientes con hernia lumbar ya con radiculopatías. Y un grupo de pacientes con hernia cervical también con radiculopatías establecidas. Y los pacientes con dolor cervical, diríamos, de características idiopáticas, etcétera, sin ningún diagnóstico ni cambio morfológico. Como vemos, la escala, es una escala muy fácil tanto de evaluar para el paciente como para el profesional, en la cual, bueno, pues vemos la curva azul, la línea azul, nos muestra el EVA que tenía el paciente antes y el EVA que tenía el paciente después de realizar la terapia. Así sucesivamente el resto de los pacientes en esta curva. El resultado de estos pacientes fue, bueno, relativamente bueno desde el principio y después también el periodo residual que obtuvimos con los pacientes. Dentro de las contraindicaciones, bueno, pues no aplicamos la terapia a pacientes con marcapasos cardíacos, con electroestimuladores epidurales y cerebrales con bombas de infusión programables, no así en las de flujo continuo. Y los pacientes con tumores cerebrales diagnosticados. Y en los efectos secundarios, los únicos efectos que hemos obtenido son cefaleas ocasionales poco frecuentes, mareo transitorio en el momento del cambio postural después de la terapia y gusto metálico en casi todos los pacientes después de la terapia. La rehabilitación neuroestimulativa queda demostrada en la respuesta clínica. Eso es casi inmediato y ya hoy casi verificado en los estudios que se están realizando. Ya en el 2001, Maestro describió patrones biomagnéticos que diferenciaban el paciente de la enfermedad de Alzheimer con la reducción de actividad magnética que la correlacionaba con los valores de pruebas neurofisiológicas realizadas después del estímulo. la aplicación de la electromagneto-electroencefalografía con algoritmos en la sincronización de patrones de conectividad entre regiones cerebrales será una realidad en la predicción de la enfermedad de Alzheimer previo al deterioro cognitivo leve. La mejoría de la plasticidad cerebral se observa se observa una mejoría en la sintomatología funcional prevaleciendo su efecto residual en el tiempo ratificando ratificando así los estudios actuales de investigación y los resultados clínicos ya obtenidos en las terapias de neurorehabilitación estimulativa REAC observándose que el resultado y los cambios neurofuncionales tienen una variabilidad residual dependiente de la patología y la respuesta individual de cada paciente. El resultado en los grupos que hemos trabajado específicamente inicialmente con los pacientes de PEF se aprecian cambios significativos neurofuncionales desde el inicio de la terapia con periodo residual entre 3 y 6 meses posteriores a la terminación del primer ciclo sin pérdida de los cambios obtenidos. Siguiendo los protocolos los cambios obtenidos se hacen estables realizando un segundo ciclo completo en el primer año de la terapia. En el grupo de pacientes de esclerosis múltiple la respuesta observacional del grupo de pacientes tratados se observa una mejoría de la espasticidad y de los trastornos de la marcha asociados a ella. El periodo residual es mantenido desde el inicio hasta el final de la terapia dependiendo del estadio de la misma. En el grupo de ELA uno de los grupos para nosotros de los pacientes que estamos tratando diríamos uno de los grupos en el cual hemos depositado no diríamos las esperanzas definitivas de la resolución del tratamiento pero sí de algunos de los síntomas. Se observó una respuesta clínica inicial importante en los cambios dinámicos motores entre la primera y la diez sesión del tratamiento produciéndose posteriormente un retorno a la clínica funcional inicial. Al retomar la terapia se vuelven a obtener los resultados iniciales en un periodo residual de mayor latencia en el tiempo encontrándose en evaluación este periodo de mejora clínica según el estadio de la patología. la REAC por ser una terapia de neurorehabilitación no invasiva indolora sin efectos secundarios importantes y con resultados a corto y largo plazo se incorporará en el arsenal terapéutico del presente y futuro en la neurorehabilitación estimulativa de la mano de proyectos en marcha sobre el estudio de redes neuronales Estas son unas imágenes relajantes hechas por un grupo de trabajo de la Universidad del Verde Alemania de redes neuronales donde vemos en una representación cinética de cómo funcionan los neurotransmisores a nivel central después de una estimulación. Muchas gracias. Realmente sorprendente el profesor Cabrera Supongo que habrá varias preguntas ¿no? ¿Hay preguntas? ¿Por qué no se viene aplicando esta terapia de forma más regular en pacientes de parapareces espásticas así como se aplica la toxina y las bombas de la coxenocómodas ¿por qué no se aplica esta terapia? En realidad esta terapia no es que lleve poco tiempo diríamos en Europa esta es una terapia que lleva ya algunos años y en realidad esta terapia se inició hace más de 25 años la terapia con radiofrecuencia fue una terapia que inicialmente se inició en los trabajos de investigación la realizó un grupo del Instituto Rinaldi con pacientes psiquiátricos en dos patologías inicialmente se iniciaron los trabajos de estimulación en pacientes con esquizofrenia y con ¿cómo se llama? con síndromes bipolares y a través del tiempo y la investigación se fueron encontrando otros o diríamos otros hallazgos que esos hallazgos daban al traste en pacientes crónicos de cronicidad como son esas dos patologías y fueron encontrando resultados específicamente en la retirada de un medicamento que se usaba hace 20 y pico o 30 años que era el litio que era el único fármaco que producía en aquel momento una estabilidad neuropsiquiátrica estable para que pacientes se pudieran incorporar una vida normal o una vida seminormal laboral o funcional en su hogar y fueron apareciendo resultados en el paciente crónico que tenía un ictus en el paciente crónico que tenía una fascia por una lesión vascular etcétera y ya posteriormente al terminarse los estudios que realizó el instituto bueno pues esta terapia se hizo una patente mundial y se empezaron a realizar grupos de trabajo en estos momentos estamos realizando o sea es un estudio multicéntrico dentro de varios hospitales italianos y nosotros estamos realizando este trabajo la única máquina que hay en este momento en España la tenemos nosotros en el Ruber de Juan Bravo con unos protocolos bastante exigentes de trabajo entre ellos que no todos los pacientes se pueden favorecer de la terapia que ha sido una de las condiciones más importantes que hemos establecido con relación a la posibilidad de que todo el mundo pueda favorecerse por el momento porque nos encontramos en este momento precisamente en la segunda fase de trabajo en la cual ya estamos haciendo de evaluaciones mucho más importante con herramientas mucho más sólidas como la magneto electroencefalografía que para nosotros ha significado y para nosotros y para los grupos de trabajo del centro tecnológico biomédico de la Universidad Politécnica de Madrid que han sido prácticamente los pioneros porque la máquina lleva instalada en España aproximadamente dos o tres años y se están haciendo grupos de trabajo muy cerrados por, bueno como todos sabemos por problemas económicos no ahora por la crisis sino porque son protocolos muy reducidos en el número de pacientes por el, diríamos por la dinámica de trabajo que tiene el instituto y las necesidades de otras investigaciones superiores a esta que son las de la enfermedad del Alzheimer y otras más que está realizando el grupo del instituto nosotros creemos que esta terapia cuando terminemos de publicar los trabajos que se están preparando y lo que ya ha publicado el instituto Rinaldi el profesor Rinaldi y su grupo pues nosotros creemos que esta terapia podrá tener acceso mucha gente cuando ya tengamos realmente establecidos los patrones de indicación estable porque en este momento la terapia no sirve para todo como todas las cosas en medicina la terapia tiene indicaciones muy precisas y no queremos que esta terapia caiga en, diríamos en la situación de que se aplique para determinadas cosas que no debe aplicarse por eso estamos haciendo protocolos muy restrictivos y estudios bastante serios y diríamos con rendimientos económicos muy importantes para poder desarrollar los mismos ¿Alguna pregunta más? ¿Influye la edad que tenga mejor o peor resultado de este tratamiento? Precisamente una de las cosas que estamos encontrando nosotros en este momento es que no todos los pacientes responden igual hay pacientes que tienen con el mismo diagnóstico con la misma focalidad neurológica en el examen y en los estudios de neuroimagen este no responden igual a la terapia depende muchísimo de la etiología del del el grado de incapacidad que tenga el paciente lo que si vemos es que se producen cambios inmediatos se producen cambios inmediatos que mejoran fundamentalmente mejoran este la situación psicopersonal que tiene el paciente con relación a su situación funcional y determinados trastornos determinados trastornos psicomotores y psicológicos que tienen los pacientes que tienen patologías asociadas de larga duración y de este tipo con la posibilidad incierta que tiene muchas enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso cada paciente tiene una respuesta distinta y por esa razón en este momento los protocolos son más restrictivos y diríamos y más difíciles de poder acotar este resultados a largo plazo lo que si sabemos que lo importante de la tecnología es que tiene un periodo residual muy largo nosotros ahora las evaluaciones que tenemos la tenemos entre 3 y 6 meses y la necesidad de realizar dos ciclos de 18 sesiones para poder mantener lo que se obtiene en la primera necesitamos dos sesiones de 18 o sea dos grupos de sesiones de 18 para poder lograr una estabilidad en el tiempo que es aproximadamente la de un año nosotros no hemos modificado los protocolos del profesor Rinaldi pero si hemos modificado diríamos las evaluaciones el profesor Rinaldi hace evaluaciones prácticamente anuales o una intermedia nosotros hacemos evaluaciones entre 3 y 6 meses dependiendo de la patología específicamente en la esclerosis múltiple y en la y en la ELA bueno en la ELA es que hacemos evaluaciones prácticamente mensuales porque ahora en ahí en las conclusiones que yo planteaba nosotros hemos tenido cambios muy espectaculares en la ELA por ejemplo que no guarda relación con todo lo que se ha estudiado ni con la clínica de muchos pacientes y el estadio de esos pacientes hemos tenido por ejemplo pacientes que entre la primera y la décima sesión han tenido una incorporación inmediata sensitiva motora este desaparición prácticamente de la disartria de la pérdida de fuerza muscular del cuello etcétera en grado los pacientes en grado 1 y los pacientes en grado 4 ya con diríamos con prácticamente terminación de su patología los resultados han sido también muy importantes pero entre la primera y la décima se estabiliza lo que los pacientes han ganado ahí se queda hay pacientes que a los 3 o a los 6 meses pierden todo lo que han recuperado y reiniciamos la terapia y vuelven a recuperar ya con un periodo residual más largo si eran de 3 meses a 6 meses en este momento bueno pues es una incógnita es una incógnita de trabajo porque estamos estableciendo contactos con grupos importantes en Madrid hay grupos muy importantes que están haciendo trabajos muy serios en diferentes hospitales de Madrid los compañeros del clínico y de otros hospitales que tienen grupos muy importantes de ELA y en el Carlos III también pues queremos diríamos conectar con ellos para ver de qué forma podemos ir acotando los misterios que quedan en esta patología que son innumerables y bastante inciertos pero sin embargo en los otros pacientes hemos tenido resultados muy agradables sobre todo en las radículos neuropatías no solamente en las radiculopatías contenidas sino en las radículos neuropatías ya pre quirúrgica hemos obtenido resultados no 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 de que se haya resuelto la la protusión discal que es prácticamente imposible inviable pero si hemos logrado respuesta con relación a la intensidad del dolor y a la respuesta álgica funcional tanto sensitiva como motora y con periodos residuales de más de seis meses es decir ya eso es pues una posibilidad importante de pacientes que han podido incorporarse a su vida laboral y que se han salvado por el momento del quirófano porque no todas las radiculopatías son quirúrgicas y esto bueno pues más o menos esos son los resultados que tenemos nosotros hasta este momento llevamos aproximadamente dos años y pico casi tres años y nosotros fundamentamos casi todo nuestro trabajo en el seguimiento con el grupo de Florencia los trabajos que llevan ellos muchísimos años y todo lo que han publicado al respecto nosotros queremos que ya prácticamente para el primer trimestre del año próximo podremos empezar a hablar de cosas nuevas inmediatamente que tengamos los primeros resultados con los pacientes del grupo de magneto de la entrecefalografía funcional después de la terapia y en el tiempo yo únicamente quería retomar un poco bueno no soy médico pero quería retomar soy padre que con estos resultados tan buenos es decir yo voy un poco a la primera pregunta no entiendo como no se aplica ya es decir si esto los resultados que se han visto son los que son es decir consigues más que con una acción de ejercicio físico que con el botox etc porque no se aplica que es un problema de dinero no sé no entiendo muy bien cuando los resultados se ven que son tan positivos yo sé que más pruebas pueden hacer falta pues mira la prueba de que la tecnología tenga acceso que todo el mundo los centros de rehabilitación y de neurorehabilitación puedan disponer del equipo que la sanidad pública en un momento determinado pueda decidir tras protocolos de investigación y ratificación de la tecnología y se pueda disponer que todos los rehabilitadores o los hospitales con unidades de rehabilitación funcional puedan usar la terapia como una herramienta más de trabajo no es que el resto de las herramientas que tenemos no funcionen lo que pasa que esta está funcionando y y lo importante de la terapia es el periodo residual que tiene porque la magnetoterapia la rehabilitación los equipos que usamos actualmente todo funciona en un periodo de tiempo pero esta lo importante es el resultado espectacular en el momento de la evaluación neurofuncional es decir que han sido una de las cosas más importantes de la tecnología y yo creo que sí yo creo que en los próximos años vamos a poder en los hospitales y los centros privados y todo el país va a poder va a poder utilizar la tecnología porque ya esta tecnología se está usando en Italia hace muchísimo tiempo ¿eh? no esta tecnología o sea esta máquina de neurorehabilitación la tenemos solamente en el Ruber de Juan Bravo en este momento iniciamos el primer año un trabajo de investigación y después de iniciar el trabajo inicial de valoración de resultados pues adquirimos la tecnología por favor bueno yo más o menos como lo de este señor yo al verlo mi marido decía que era una ataxia y una paratalexia y ahora tiene una ataxia cerebelosa en segundo grado he visto las imágenes de la señora y claro me ha impactado porque mi marido habla peor que la señora de artístico entonces nosotros por ejemplo para nosotros es ir ya que es lo que debemos a donde tenemos que ir y que es lo que tenemos que hacer para que eso llegue a mi marido pues mira eso es un un tema diríamos nosotros en este momento la capacidad de trabajo que tenemos diríamos es una capacidad de trabajo evaluativa en número de pacientes y en número de patologías es decir es un protocolo cerrado en el cual este queremos terminar hasta el mes de diciembre los primeros grupos que hemos terminado que entran ya en otra fase de investigación y de desarrollo y diríamos y de evaluación de resultados para poder abrir la cartera de servicio es decir tenemos una cartera de servicio importante en pacientes pero este no queremos abrir la o sea no es que no querramos abrir sino que hasta que no terminemos a finales de noviembre principios de diciembre no terminemos los grupos de trabajo que estamos trabajando con ellos este no podemos decir que podemos empezar a admitir a todo el mundo pensamos que a partir de enero pues vamos a poder abrir la cartera de servicio para los pacientes que recibimos muchísimos pacientes de compañeros de colegas de neurólogos que nos envían pacientes que saben que estamos trabajando en realidad nosotros llevamos muchísimos años trabajando con una tecnología similar que todo el mundo la conoce que es la la TEM la terapia magnética transcranial que varios grupos de trabajos en Madrid han trabajado con ella y nosotros en el nacional de parapléjicos estuvimos actualmente seguimos trabajando con ella y creemos que uno de los de los grupos de trabajo con la posibilidad de poder realizar estudios de neurofuncionales en resonancia pues se ha hecho allí y al aparecer esta terapia bueno pues esta terapia ha abierto campos muy importante y y pensamos que para el próximo año va a existir posibilidad hemos pedido a la comunidad de Madrid estamos en proyecto con la comunidad de Madrid de la posibilidad de poder ampliar la terapia a otros niveles desde el punto de vista de investigación y desarrollo y bueno pues creemos que sí que los grupos estamos trabajando con grupos reducidos de diferentes asociaciones como la vuestra que en realidad los primeros que los primeros pacientes con que trabajamos fueron los lesionados medulares con lesiones medulares incompletas y después fueron los pacientes de parapareces hepática familiar que que por la relación que hemos tenido con el grupo y mi hospital pues pudimos empezar a trabajar con los primeros grupos nosotros no estamos vendiendo la tecnología estamos informando los resultados de la tecnología este y creemos que bueno que las esperanzas que tienen ustedes y las que tenemos nosotros van en función de que podamos poder acotar definitivamente con quién y para quién y con qué resultados clínicos vamos a utilizar la terapia eso es lo que estamos haciendo en este momento bien yo supongo ¿quiero? ¿tenrías que ir a la clínica? ¿y en la página web? sí no este los pacientes normalmente los pacientes no vienen este porque ven la página web los pacientes vienen porque los manda o un neurólogo o un neurorehabilitador o sea médicos rehabilitadores que tienen los pacientes conocen la terapia porque ya la han conocido en Italia y en otros lugares y entonces saben que estamos trabajando con ella y nos informamos se informa con nosotros y nosotros le decimos mira nos interesa este tipo de paciente te lo podemos mandar sí mira en tal fecha te lo podemos ver y lo evaluamos hacemos evaluaciones muy restrictivas y además son evaluaciones que son costosas porque los estudios cinéticos y cinemáticos pues tienen un coste para nosotros no se le repercute al enfermo solamente el enfermo pues lo que aporta es su patología y los resultados de su patología y los cambios funcionales que tiene después de la terapia yo supongo que queríamos seguir preguntando más pero eso tenemos luego un ratito para poder solo preguntar directamente al doctor Cabrera podemos pasar a la segunda intervención muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.